El proletario siempre pudo vérsele en la primera línea de combate contra todas las fuerzas opresoras. Por eso no podía hacerse el mejor homenaje que el acordado por sus compañeros del consolidado de una asamblea relámbrica, que fuera enterrado con su carnet laboral, símbolo de su convicción obrera. Nada, que acá la señora está gestionando su pensión, y para eso necesita traer el carnet laboral de su difunto esposo. Será necesario que ustedes procedan a la exhumación del cadáver. ¿Qué dijo? La muerte de un burocrata. Tráiganme una orden judicial o de la dirección de sanidad, o venga dentro de dos años. Ah, chico, para esto tienes que volver mañana. Acaban de marcharse ahora mismo.